Colombia ocupa nuevamente el vergonzoso primer puesto en cuanto a desplazamiento interno por encima de países como Siria y Afganistán. Florencia es una ciudad de 200 mil habitantes, de las cuales según el registro único de víctimas, 130 mil personas son desplazadas. La mayoría de ellos viven en la informabilidad, la mayoría de ellos no tienen vivienda y muchos de ellos no tienen alimentación. Como sea, tengo que levantarme todos los días y conseguir el diario como me toque, así sea un huevo, así sea un arroz, lo que sea, pero pues tengo que alimentar a los niños. Recordar uno que uno tenía que comer a llegar acá donde me tocó pedir en la calle. Porque allá pues salía todo de la finca, no había más. Pues echamos arroz, el maíz también, todo, todo. Todo, porque ya no tengo un animal, ya no tengo una gotica de leche para tomar, ya nada. Lo paradójico es que en Colombia se botan aproximadamente 9.8 millones de toneladas al año de alimentos totalmente aptos para el consumo humano. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!